Lo tenemos al profesional Nene Malo Silguero y tenemos al boceador amateur Ezequiel González Vamos Ezequiel Eso, arriba y arriba Eso Esquive Nasa, Esquive Esquive Nasa, rápido, rápido Eso, bien firme, bien firme Arriba Ezequiel Pegá arriba y abajo Abajo, si está pegando y volvía arriba, fuerte Él es profesional Bien, bien No te cansé, respirá por la nariz Dos minutos por lo menos quiero Eso, bien Caminá más, movete más Nasa, Rino Mové las piernas, Mové las piernas Nasa Eso, bien Eso, eso, cintura, bárbaro Bien Tirá, tirá las dos, las dos Ezequiel, las dos Las dos, las dos Eze Menos de un minuto Abrazalo Nasa, Rino, abrazalo Para que sepa lo que es, abrazalo fuerte Como la que La que practicamos ya No lo dejes sacar mano Vamos Esquivo, esquivo, esquivo Me muevo, me muevo No se le haga fácil Porque a la bolsa es fácil pegarle Pero al boceador no El boceador te va a pegar también Treinta segundos Respire por la nariz Eso Diez Nueve Ocho Dale con los dos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Excelente Muy bien diamante